Como sabrán, ya se está ampliando la franja etaria, entonces ya estamos administrando a todas las personas que tengan 52 años o que están por cumplir este año 52, ¿verdad? ¿Esta vacunación ya se está dando por terminación de cédula también? Por terminación de cédula, como siempre, para tratar de evitar las aglomeraciones correspondientes, ¿verdad? Entonces también otra cosa que estamos viendo ahora es que la gente se está avivando bastante, ¿verdad? Que se bajan de su vehículo y vienen caminando, ¿verdad? Entonces ya estábamos viendo ese problemita, ese inconveniente Y ya estamos tratando de evitar lo que es el peatonal, ¿verdad? Porque la gente, como te digo, se está avivando, están en una cola larga, ¿verdad? Se bajan de su vehículo y se acercan caminando, ¿verdad? Para las personas que tienen vehículo es injusto eso porque están esperando desde la noche Entonces ya estamos hablando con la gente, los oficiales de tránsito, los policías Para que puedan evitar todo eso, ¿verdad? Los peatonales También hay personas que por ahí no tienen automóviles, ¿verdad? Hay esas cuestiones también, ¿cómo entonces se podría solucionar esa parte? ¿En estos días se va a ver también eso? ¿O cómo se puede hacer? Sí, en realidad tenemos un vacunatorio exclusivo para lo que es peatonal Lastimosamente un poquito alejado que es el Polideportivo San Francisco de Camioneta, ¿verdad? Se habilitó ese puesto de vacunación y por ende le estamos informando a esas personas Quienes no están contando con vehículos que se puedan hacer cabra como, no sé Hay un colectivo también que pase por ahí Pero por ende, nosotros tratamos de tratar de solucionar lo que es ese problema, ese inconveniente Porque no se le puede negar ninguna vacuna a nadie, ¿verdad? Si se acercan las personas caminando, tienen que tratar de esperar su turno Y tratar de tener paciencia nada más porque el trabajo es arduo aquí Es una situación delicada acerca de todas las vacunas y es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Totalmente, otra cosa para reiterar también, ¿el horario de atención que están aquí? ¿Desde qué hora? ¿Hasta qué hora? De 7 y media a 15, a 15 estamos trabajando Normalmente tenemos que trabajar hasta las 3, ¿verdad? Pero por ende también, como sabrán, ¿verdad? Que nuestras vacunas son multidosis Que una vez abierto, dura 6 horas, rechazan la vacuna O sea, ellos están escogiendo la vacuna Y estamos en una situación en la cual no estamos para escoger las vacunas Todas las vacunas son importantes Todas las vacunas son buenas Salvan vidas, como sabemos, el eslogan, ¿verdad? Entonces, no estamos en esta situación para escoger qué vacuna vamos a recibir Lo que corresponda, nos aplicamos y ya, ¿verdad? Es lo que es a mi parecer y lo que yo entiendo de que las personas están escogiendo Hay un cierto mito sobre las vacunas Las personas se informan de mala manera o consumen mala información Es por eso que por ahí tienen miedo de aplicarse las vacunas Sí, yo creería que sí, se están mal informando Están viendo todo lo que es el Facebook, el Internet Es un mito, como estás diciendo, ¿verdad? Que por diferentes vacunas, la procedencia de cómo es Entonces, el Ministerio por lo menos no va a aprobar ninguna vacuna Que le pueda hacer mal a una persona, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ende, como personal de salud sabemos Que tampoco le vamos a administrar a una persona algo que le pueda hacer mal, ¿verdad? Como ética profesional, ¿verdad? Que estamos en el ámbito Entonces, que no se preocupen Que todas las vacunas son iguales Y que todas las vacunas sí funcionan Excelente, licenciado Bueno, ¿hay una alta concurrencia entonces hasta esta hora de la mañana? Hasta esta hora, sí Bastante, bastante Hasta el momento creo que ya estamos aplicando ya como Como siendo, si siendo ahora Las 8 y 55, ¿verdad? Ya a partir de 150 aproximadamente ya estamos administrando Bueno, necesitamos la gente que se vacuna Entonces, también en estos tiempos El invierno, el frío También los contagios pueden aumentar, ¿verdad? Así mismo También estamos aplicando la vacuna a la influenza Que estamos teniendo disponible en el hospital, ¿verdad? Creo que la gente le está dejando de lado Lo que es la vacuna contra la influenza También, ¿verdad? Es importante recalcar eso Que es una de las vacunas importantísimas Para todo lo que es la vida respiratoria, ¿verdad? Entonces, todas esas personas Que ya recibieron su segunda dosis De esta vacuna contra la COVID 15 días después ya se pueden acercar Para que pueda recibir la vacuna Que es contra la influenza Sí, eso exactamente te iba a preguntar también Porque hay personas que se aplican la vacuna Contra la influenza Y tiene una cierta duda Sobre la vacunación De la vacuna anti-COVID Después de la influenza Que tiene que esperar 15 días Otros le dicen más En total son 15 días En total son 15 días En síntesis, ¿verdad? Si ves que ya se aplicó Antes de recibir la vacuna contra el COVID Tiene que pasar 15 días De su vacunación contra la influenza O sea, si recibió la influenza 15 días debe pasar Para recibir la primera dosis De su vacuna COVID, ¿verdad? Si es que se llegó a aplicar La vacuna del COVID Antes de la influenza Entonces, le recomendamos bastante Que complete su segunda dosis primero Y luego de la segunda dosis 15 días Para que se pueda administrar Lo que es la vacuna contra la influenza Bueno, excelente licenciado Invitamos a la gente Entonces que se acerque Que se inscriba En la página también Y acceda a las vacunas Sí, así mismo Uno de los requisitos fundamentales Es que la persona Se pueda inscribir voluntariamente ¿Verdad? Que eso para nosotros Es muy importante En el momento de la carga En el momento de pasar el informe Para nosotros Es muy importante Que esa persona Se pueda inscribir voluntariamente Y personalmente ¿Verdad? Y que se acerquen A recibir las vacunas correspondientes Que no estamos para escoger Como he dicho Pero todas las vacunas Son importantes ¡Gracias!